Hola, Guille, disfrutando del rock. No me defiendes. Sí, yo siempre defiendes. No, todo bien. ¿Disfrutando del rock? Sí, re, re. Bueno, ¿cómo está Marcelo? ¿Cuántos años si no estabas vos? ¿Cómo le mandaste algún regalo? ¿Hablaste? Obvio, feliz cumple. Sí, besos. ¿Vos sabés que Sebastián lo criticó muy duramente? Dijo que la vida de él está todo armado, como diciendo que la relación de ustedes también está todo armada. En la vida de ese tipo está todo armado. En la vida de ese tipo está todo armado. ¿Cómo se cayó todo esto que dijo Guille? Cuando opina eso nada más, queremos saber eso y dejamos... Son opiniones y la gente puede opinar, chicos. ¿Está todo bien? Somos todos libres de opinar y... ¿Qué voy a decir? Mejor de mal. La relación, ¿cómo decir? Pero cuando la gente opina libremente, indiscriminadamente, en general, no lo digo por nadie en particular, es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Le molestó un poco la foto de Marcelo con tu hija? Él lo dijo. Ay, no me puedo escapar a ningún tipo. Él dijo eso, que bueno, que le pareció como un poco jugada la foto, que le pareció que fue a propósito. Conozco, estuve en Ida desde el sur cuatro años, conozco a cómo manejan todo el circuito de la prensa, las fotos, todo. Conozco a cómo manejan todo el circuito de la prensa, las fotos, todo. Por ahí provocativa, pero inofensiva para mí. ¿También pensás que fue a propósito eso? Tengo que todo es a propósito, pero bueno, el tiempo lo dirá. Tengo que todo es a propósito, pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Cómo vamos a hacer una foto así a propósito, por favor? ¿Cómo vamos a hacer una foto así a propósito, por favor? Parecemos todos locos. ¡Una locura, chicos! ¡Vamos a hacer una foto! ¡Vené, vené, vené, vené! Bueno, y así se va Guillermina Valdés contestando algunas preguntas, persiguiéndola un poco por el campo aquí del recital del Pepsi Music y diciendo que estamos todos locos respecto de que la foto fue armada. Dichos de Sebastián Ortega. Nada tremendo.